Para Julio de la Cruz Que nos piden un gran éxito para ustedes, Gilguerito Golazo musical a nivel mundial y que los grandes amigos le disfrutan Claro, para el dueño del santo Esos tus ojitos, como Dios te trajo ¡Qué rico ahí! Esos tus ojitos, que ayer me miraban Esos tus ojitos, que ayer me besaban Como los extraño, amorcito lindo Como los extraño, amorcito lindo Tu corazoncito, que ayer me adoraba Esas tus brazitos, que ayer me abrazaba Ojalá mañana me siga abrazando Ojalá mañana me siga abrazando Ojalá mañana me siga abrazando Para la familia pareja Esos tus ojitos, que ayer me miraban Esas tus ojitos, que ayer me besaban Como los extraño, amorcito lindo Como los extraño, amorcito lindo Tu corazoncito, que ayer me besaban Tu corazoncito, que ayer me adoraba Busco un amor Busco un amor, busco una mujer Que ayer me quiera vivir Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no Que no me saquen la vuelta Que no se llevan el carro Eso no, no, no Eso no, no Mujeres así Para que quiero Mujeres así Para que quiero Y busco un amor Pero que no saquen la vuelta ¿Dónde estará? La Tarequipa Ahí, ahí, ahí En Guachipa Busco un amor Busco un amor Que me quiera vivir Que me quiera vivir Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los cachos Eso no, no, no Eso no, no Que no me saquen la vuelta Que no se llevan el amor Eso no, no, no Eso no, no Mujeres así Para que quiero Mujeres así Para que quiero Mujeres así Mujeres así No me caso 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 Porque no me da la gana Que me malvito a la gana Muchos días, muchos años Que he llorado Por tu hermana Ahora Ya no me interesa Puede irse Con quien quiera Que sea feliz Con otro ¡Y para ti! ¡Josny! ¡Opa! ¡Jadid! ¡Jasús! PíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííIíííííííí No me paso, no me paso, porque no me da la gana Que me mangue a la gana Muchos días, muchos años he llorado con mis mamas Ahora ya no me interesa, puede ir sin con quien quiera Que se vea feliz con otro Cachirri, Dios mío Y para la familia, pareja Malqui, con cariño Aquí está para ustedes, chicos, con muchísimo cariño De parte de los Jari Ay, la familia Piyaca La gente La familia de La Cruz Ay, ay, ay Toda la familia de La Cruz presente el día de hoy Tres surras por León y el Santo ¿Dónde está el León y el Santo? Ay, ay, ay Tres surras para la familia de La Cruz Maestro, como siempre Tres surras para la familia de La Cruz